Bueno, muy bien, aquí estamos, en una mañana muy gris, porque ha estado lloviendo durante toda la noche, hubo una fuerte actividad eléctrica, muchos truenos, que han sonado como lejos, ¿no? No han sonado sobre, como si todo eso ocurriera sobre el mar. 19 grados, una décima la temperatura, en un ratito ya nomás está parando, un ratito más va a ceder. Después vamos a tener viento en el día de hoy, por lo menos 3-4 horas de vientos intensos, que pueden llegar a tener 50 kilómetros por hora de máxima, en ráfagas, en rachas. Pero bueno, aquí estamos, en esta ciudad de Mar del Plata, ya transitando el final del mes de marzo, y muy próximo a lo que ya muchos están mirando, que es la llegada de Semana Santa. Ayer conversando con un funcionario de la actual administración, me decía que el propósito de la administración, o uno de los propósitos, sería llegar a tener 150 eventos en el año en la ciudad. En esta idea de Mar del Plata todo el año, generar 150 eventos, hacen un análisis muy positivo de lo que fue todo el tema del día de San Patricio, de cómo resultaron las cosas. Y en la mesa de diálogo se hablaba y provocaba risas una vez más, esto que está como instalado alrededor de Guillermo Montenegro, que es la idea de que es un tipo con suerte, ¿no? Realmente un tipo con suerte. Más allá de todo eso, de la suerte y de lo que ocurre, obviamente toda la decisión, todo el contexto de la decisión de Mauricio Macri, de decir, bueno, yo no estoy en el juego, no voy a ser candidato, mi posición es la posición de alguien que pretende ubicarse por arriba de todo esto. Su afirmación, en una de las tantas entrevistas, cuando dijo, me di cuenta que no tenía necesidad de revancha, ayer hubo una reunión en la que convocó a todos los jugadores o interactores que tienen que ver con el tema de las candidaturas para la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que lo planteamos aquí en rigor de haber advertido que en la previa a la cena de la Fundación Libertad, José Luis Esper reveló que había intensas conversaciones y acuerdos para integrar un frente más amplio. Ayer Esper, digamos, mejoró todo eso que había dicho en el sentido de dar más datos y dijo, bueno, es probable que haya un nombre que incluya la palabra libertad, que es una cuestión así muy central, muy esencial en el pensamiento de aquellos que abrevan en la idea del liberalismo. Y en relación a toda esa cuestión, en esa reunión que tuvo Macri con referentes del PRO, donde estuvieron absolutamente todos, estaba Santilli, que es el candidato de Rodríguez Larreta, estaba Javier Iguazel, que anoche estuvo en el programa, digo, Seikmancito esto, porque como estaba jugando la selección, que ganó 7 a 0, que dio un espectáculo más que interesante, donde además Scaloni fue regulando el tema para que todos más o menos estuvieran el mismo tiempo en la cancha, donde Messi hizo no solo su gol 100, sino que superó la marca, donde tuvo la generosidad en ese penal que apareció sobre el final del partido, de decirle a Di María que recién había entrado, patealo vos, hace vos tu gol en esto, en este escenario. Mientras pasaba todo eso, por supuesto pasaban otras cosas, en el programa de Seikman estaba Javier Iguazel, que tuvo que batallar dura y estoicamente, con la actitud permanente de Pablo de León, y de una colega también que está allí en el programa, que no queden en nada, no alientan esperanza propia, ni esperanza general, siempre ven todo oscuro, en rigor creen que la única solución de la Argentina es el peronismo, y sueñan con un peronismo bueno y afítico, que sea capaz de resolver los problemas de la República Argentina. Bueno, Iguazel contestó, habló en sus términos, y rechazó algo, que es un juego medio perverso que hace Seikman, cuando le dice al otro, bueno, ponete en el lugar del otro, se vos peroniste y decime, no, y le dijo, mira, yo no lo fui nunca, así que no sé qué decirte, es un juego perverso, porque está bien para, probablemente como parte de la terapia, el tipo llega, pone en el sillón, le dice, mire, licenciado, la verdad que yo tengo un drama tremendo, cuenta un problema X, entonces, como parte de la terapia le dice, bueno, intentemos hacer el rol del otro, a ver si vos podés comprender al otro, para entendiendo sus razones, poder acercarte, y poder resolverlo. La verdad que en el juego de la praxis de la política, me parece, este, o tilingo o perverso, una de las dos cosas, no termino de definirlo yo mismo. Pero en ese escenario donde está pasando todo esto, en paralelo, bueno, la Casa Rosada reveló, este, el precio, el costo de la estadía del presidente Fernández, y su esposa, hay que decir que es un viaje personal de ellos, sin comitivo importante, cuando uno mira la llegada, este, al aeropuerto de, en Nueva York, me lo recibe el embajador Arguello, es decir, no hay ninguna recepción oficial, no hay ningún funcionario, de, el, digamos, del servicio exterior norteamericano, este, no va, no hay más nadie a bordo del avión, bajan ellos solos, hay una foto que ha irritado, una imagen que ha irritado a mucha gente, que es una, una imagen de Fabiola, con una expresión un tanto como arrogante, yo, la verdad que no, no quiero decir que es la expresión de ella, me parece que es un momento que capta una imagen, se instala eso y genera mucho, mucho incordio, este, y la molestia de decir, bueno, este, este hombre se fue a Nueva York, se quedó dos días, este, ¿qué está haciendo allí? Bueno, ahora ya está en Washington, hoy será el tema del día de la reunión, en principio habrá una reunión a sola con Joe Biden, Biden que está escuchando desde otro lugar del mundo, donde quizás nunca imaginó escucharlo, reprobaciones, no solo ya a su persona, sino a los Estados Unidos, en boca de el premier israelí, Netanyahu, diciendo ayer, este, bueno, este, Israel no es parte de Estados Unidos, Israel tiene lugar a, a su determinación, y esa determinación está dada por, este, digamos, lo que vota la ciudadanía en, en elecciones, todo parte de este escenario, que de alguna manera nosotros traemos, y estamos tratando de, de desentrañar, este, cada mañana, con los mejores testimonios, en el mejor modo posible, donde ayer comprobamos, entre los dichos de López Gotti, y los dichos de, de este compatriota nuestro, que vive en Israel, este, gran amigo de Nisman, y autor de un libro sobre su muerte, este, que la distancia que hay es, no sé, es inmensa, es un océano lo que separa, esas partes de Israel, que siempre tuvieron, esta situación de, de fractura, este, ideológica, dentro del propio Israel, este, pensando que, aquellos que lo conformaron, en la década del 40, en la post segunda guerra mundial, venían todos, con una fuerte impronta, socialista, es decir, con una fuerte convicción, del socialismo, como instrumento, para la construcción de una sociedad, de ahí viene el tema del Kibbutz, y toda la, la mitología que hay alrededor del Kibbutz, que hoy son pequeñas, medianas o grandes, inclusive, empresas agrícolas, pero que nada tienen que ver, con una idea de, de un colectivo, organizado, en una, en una cooperativa, o lo que fuere. Hoy vamos a tener, otro testimonio, en este caso, de una, de una colega periodista, que está allí, y, digo, esto de, Biden diciendo, no tengo previsto, recibir a Netanyahu, como diciendo, Estados Unidos, le quieren poner un pie arriba, todo esto, le dice a Netanyahu, que se corra, de esta acción, que esto no lo puede llevar adelante, Netanyahu, que contesta, de ninguna manera, esta es una decisión, del pueblo israelí, que ha votado en consecuencia, y por otro lado, uno de los, asociados, líderes, de una de las facciones, religiosas, que integran, el partido, que soporta, al premier israelí, que dice, Israel no es una estrella más, de la unión americana, ¿no? Creo que, por estas tierras, hemos escuchado, algunas veces, ese tipo de parlamentos. ¿Qué se puede esperar hoy, de la reunión a solas, del presidente Biden, con la marioneta, ¿no? Esa descalificación de Macri, es probablemente, de lo más fuerte, que se haya escuchado, y hay que decir, que prácticamente, salvo, este, el poco feliz, de Santiago Cafiero, ningún otro dirigente, ningún dirigente, este, del PJ, dijo, pero mira, o, ah, pero Macri, no, no, le dijo, o lo caracterizó, como marioneta, el término está ahí, fue lanzado, y nadie salió, indignado, a decir, no, mira lo que está diciendo Macri, bueno, peores son las cosas, que dijo ayer, este, Sergio Berni, el, ministro de inseguridad bonaerense, Berni, es, es fascinante, Berni, Berni aparece para hablar de cosas, con las que no tiene nada que ver, pero, de lo que tiene que hacer, no hablar, no hace, ¿no? Bueno, ahora hay una polémica ahí, con el tema, de la incorporación de choferes, para las patrullas, y el tiempo de formación, de los choferes, otra vez me pasaron la documentación, todo un tema bastante farragoso, de si está bien, que los entrenen durante un tiempo, si no los debieran entrenar durante más tiempo, miren, nada de lo que se hace hoy, en la fuerza de seguridad bonaerense, está bien hecho, no entrenan el tiempo necesario, no entrenan lo que se debe en artes marciales, no hay buen entrenamiento, este, para situaciones de crisis, mira que van a entrenarlos bien para las hecho choferes, pero las cosas que dijo Berni ayer, fueron tremendas, tremendas, bueno, muy groseras, entre otras cuestiones, innecesariamente, lo cierto, es que ahí está, en esa reunión, hay una hipótesis, de lo que se vaya a hablar, porque es una reunión a puertas cerradas, pero sin ninguna duda, van a estar, arriba de la mesa, temas que, explícita, y públicamente, Estados Unidos, ha venido colocando en la agenda, que es la cuestión, del reequipamiento, de la fuerza aérea, bajo ningún punto de vista, Estados Unidos, quiere que ese reequipamiento, se haga con, este, digamos, con la industria china, por más que estos aviones, los FJ-17, se construyan en, en Pakistán, Estados Unidos, seguramente, va a insistir, en que Argentina, reciba los F-16, del, del bloc 1, bloc 2, que actualmente, este, opera la fuerza aérea, de Dinamarca, que está comprando, digamos, los aviones, del, digamos, F-16, pero, el último diseño, con la última aviónica, la primera oferta, que había hecho, Estados Unidos, era enviarnos aviones, pero los aviones, no tenían, este, el equipamiento debido, es decir, creo que apenas tenían, este, ametralladoras, y algún cañón de fuego, no tenían, este, lanzadores de misiles, etcétera, y Argentina, con buen criterio, dijo, no, mira, juguetes no, necesitamos aviones, necesitamos tener, nuestra gente entrenada, nuestra gente capacitada, bueno, y ahí, este, empezó esto de, a dónde vamos, el juego, es un juego, digamos, político, muy fuerte, en donde Estados Unidos, se va a tener que transformar, en garante, de que no habrá, obstáculos, en cuanto, a lo que hasta ahora, ha estado ocurriendo, que es el tema, de, la, de la cuestión, de los ingleses, diciendo, bueno, no, no, mira, acá hay un embargo, esto no, ¿por qué? y bueno, porque la mayor parte, de los aviones, este, de caza, en el mundo, no importa, si lo fabrican los coreanos, los suecos, ojalá trajeran el Gripen, yo creo que sería, mucho mejor, tener aviones Gripen, suecos, este, mucho más idóneos, para, para nuestras necesidades, y mucho más barato, de mantenimiento, que el F-16, pero, este, claro, ese avión, el Gripen, que es un avión extraordinario, este, el asiento, eyector, es Martin Baker, es la misma marca, y es por la misma situación, que tenemos paralizados, la flota de superestandar, que Argentina, le adquirió a Francia, en donde Francia, bueno, realmente, este, yo diría, que hasta me llama la atención, tuvo un acto, de muy mala fe, porque le vendió a Argentina, este, aviones, que no están, en condiciones operativas, porque, y bueno, porque vos no podés mandar los pilotos, y los asientos eyectores, no funcionan correctamente, lo curioso de esto, es que, prácticamente, este, o, o públicamente, cuando menos, debo decir, no ha habido, ningún reclamo, ninguna queja, decir, che, Francia, escúchame, cómo es esto, vos me tenías que entregar esto, en condiciones, te tenías que haber hecho cargo, los avionamientos eyectables, funcionasen correctamente, no, los mandaste así, cuando, los ingenieros argentinos, hacen la revisación, para poner estos aviones, en funcionamiento, se encuentran con este problema, bueno, lo están intentando, este, resolverlo, cómo buscan resolverlo, con una compañía norteamericana, que podría, eventualmente, hacer una adaptación, con garantías, porque opera, para varias flotas, este, en el mundo, pero hasta ahora, viene largo, Argentina podría tener, en este momento, una flota, en total de 8, los dos etandards, que ya teníamos, más estos 6, operando sobre el Atlántico, en esto, que ya es parte, de una polémica que hay, al respecto, de la milla 201, y lo que está, ocurriendo allí, la necesidad de Argentina, de ser efectivo, en el control, de la plataforma, epicontinental, y por supuesto, de protección, de la riqueza, aceitícola, que hace, que hace, a un tema, muy fuerte, de carácter nacional, en la necesidad, de sostener, el esfuerzo, de pesquería, y la creación, de riqueza, desde la pesquería, hay una polémica, acá en Mar del Plata, la voy a desarrollar, ahora, después de este corte, muy fuerte, la concejal, Sol de la Torre, concejal, que pertenece, al grupo de Grabois, dentro de la estructura, que tiene que ver, con el frente de todos, dice, afirma, que hace unos meses, el concejal Muro, concejal oficialista, fue a su despacho, a pedirle, que le ayudara, o acompañara, en una propuesta, que había llevado, el MT, para hacer un desarrollo, justamente, en ese espacio, de 140 hectáreas, el tweet, de Sol de la Torre, fuerte, y pregunta, si Muro, se va a seguir haciendo, el distraído, o si va a fingir demencia, yo creo, que razonablemente, Muro, tiene que dar una respuesta, a esto, la presentación judicial, de Guillermo Montenero, cayó, en el juzgado, el juez Ariel Lijo, y, la ocupación, de los terrenos, del barrio Las Heras, se tiene que resolver, en las próximas 48 horas, porque los ocupantes, no apelaron, la medida quedó firme, muchos de ellos, han estado haciendo prensa, en las últimas horas, en los dos canales, de televisión abierta, de Mar del Plata, está claro, que, hay gente, que, que de alguna manera, está buscando un lugar, una chica contaba, y dice, yo vivo en uno de mis suegros, pero quiero en mi propio espacio, bueno, no es el camino, y desafortunadamente, los caminos, que deberán estar instrumentados, no están instrumentados, porque el control, del acceso a la vivienda, se hace, o a través del crédito, que no hay, imposible, en este momento, destruyeron todo, fijate, con la tasa de interés, quién puede, quién puede calificar, y lo que sería, una primera vivienda, o una construcción, de barriadas populares, está todo parado, porque además, es un gran estrago, doloso de dinero, que hacen, cada vez que tienen, el manejo de la caja, 7, 14 minutos, continuamos en un instante, estamos en la 99.9, y recuerden que, estamos a través de, FM99.info, nuestro canal, en streaming, que replicamos a través de, Facebook Live, en Noticias y Protagonistas Radio, y lo hacemos en Twitter, en arroba NIP999, también que la primera media hora, la transmitimos en directo, a través de Instagram, en el Instagram de Noticias y Protagonistas, ya continuamos.